Pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire de dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo No estoy contigo Pensé que eran los coros Vivo, vivo, muy en paz No estás conmigo, no estás conmigo No estás conmigo, no estás conmigo No estás conmigo, no estoy contigo No hablo por eso, ahora vivo mi mamón y en paz Si estás pensando que sorprendo estoy Que has engañado, no sabes quién soy Ser insensible a heridas de amor Jamás se llamo un aire de dolor No, 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 no ¿Qué quiere hacer ahora? Vamos al no Black metal No, no Black metal, no Maná Maná, maná, maná Otra maná, a ver El de Tangsing va a día al monito Vale, después la mania ¡Bruh, brruh, 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 brruh ¡Tas que recomear! A ver Vamos a escuchar esa canción que dice Maná, maná, maná Viri, viri Maná, maná ¿Le vas a nomar? ¿Te gusta? No, pero la vas a cantar No El reloj, Coco También la vas a cantar No, porque yo lloro con esa Bueno, pues vamos a llorar los dos Vamos a llorar Chica de madre, vas a llorar Llorele Y llorele Con la botella, vecino Llorele, pinche vecino El relojito Cucu sonaba Papa besó mi frente Te dijo buenas noches, hijito Y me apagó la luz Hoy el relojito Cucu, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Con el Cucu, papá, se fue Prende la luz Cucu, papá, se fue Prende la luz Escapó el relojito Cucu, papá, se fue Prende la luz 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 Cucu, papá, se fue Oye, con tu papá se fue, prende la luz, que acerque con miedo Oye, con tu papá se fue, prende la luz, se apaga el tiempo Esta canción de amor, va pa' mis hermanos, que crecimos con Dios Le extrañamos años, este grito de amor Le pregunto tanto, 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 no contestará Oye, con tu papá se fue, prende la luz, que acerque con miedo Oye, con tu papá se fue, prende la luz, se apaga el tiempo Oye, con tu papá se fue, prende la luz, como lo extraño Oye, con tu papá se fue, prende la luz Bravo